Con escopetas y pistolas, comerciantes de diferentes puntos de Argentina se están defendiendo ante la ola de saqueos suscitados en los últimos días, que hasta el momento han dejado casi 200 personas detenidas. A través de redes sociales se han compartido videos de múltiples robos ocurridos en ciudades de la nación argentina, en donde un grupo de personas se reúne para entrar a los comercios y llevarse los productos sin que se pueda hacer algo al respecto, así como la falta de elementos de la policía. Ante estos actos ilícitos, ahora los dueños de los establecimientos se están armando para evitar ser parte de los saqueos, que de acuerdo con medios argentinos, iniciaron en provincias como Neuquén, Mendoza y Córdoba. Ahora hubo réplicas en el conurbado Banairesen. Incluso grabaciones muestran a comerciantes de origen chino cargando escopetas y pistolas al interior de sus locales, en dado caso de tener que enfrentarse a los delincuentes. Los hechos se registraron entre el viernes 18 y este miércoles 23 de agosto. Se suscitan en plena estampida inflacionaria y punto de las elecciones generales de octubre. Grupos presuntamente autoconvocados por redes sociales entraron por la fuerza a supermercados y otros comercios, robaron y causaron destrozos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, así como Río Negro. Una tienda de la capital fue también blanco de un ataque, repelido por vecinos. Reportes oficiales en ruedas de prensa confirman 150 intentos de saqueo y 94 detenidos en barrios periféricos de la capital. En Mendoza hubo 66 detenidos que son delincuentes que actúan de manera organizada, con participación de menores de edad, según la declaración de la gobernación. El fiscal de Córdoba, Ernesto de Aragón, dijo que hubo 23 personas detenidas por distintos ataques a comercios. También se practicarán más de una decena de detenciones en Neuquén y Río Negro. Raúl Castells, líder del movimiento piquetero de ideología nacionalista de derecha, dijo al canal de TV, Crónica, están saliendo a buscar comida y si no encuentran comida, nosotros que somos los que estamos convocando a estos saqueos, les estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que puedan para canjearlo por comida. El servicio de verificación de AFP detectó la circulación de videos de saqueos de otras épocas en las redes sociales. Los hechos, que aunque aislados, trajeron el recuerdo de violentos saqueos perpetrados durante los gobiernos socialdemócratas de los presidentes Raúl Alfonsi en 1989 y Fernando de la Rúa en 2001. Pero los intentos de pillaje y robo reales fueron confirmados por la policía y medios de comunicación. Según el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisiyoff, los vecinos y vecinas no participaron masivamente de esto. Y destacó, al contrario, muchos vecinos intentaron evitar que los violentos llevaran adelante estas acciones. La inflación en Argentina es una de las más altas del mundo, con más de 100% interanual y una pobreza de 40%. Una devaluación del 21% hace 10 días fue acordada con el Fondo Monetario Internacional para destrabar desembolsos de crédito de 44 mil millones de dólares, dijo el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista Sergio Massa. Le siguió un aluvión de remarcaciones de precios de un 30% y el estupor de la población. Consultoras esperan un aumento del costo de la vida de dos dígitos para agosto y septiembre. Sigue escuchando información útil en UNO TV.